Lo de hoy, el edificio carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una librería, desde el ingreso hasta este tercer patio donde nos encontramos, porque hoy a las 10 de la mañana aquí se va a inaugurar precisamente la edición de la Feria Internacional del Libro. Es verdaderamente recordar, venir al Centro Histórico, ver las distintas editoriales, en este momento ya están instaladas, todas ellas obviamente guardando discreción hasta que no se inaugure, pero va a ser hoy a las 10. Estarán también eventos en la Casa de la Bóveda, hay 80 editoriales, debo decir que 80 editoriales, y casi 300 eventos culturales alrededor de esta feria, entre ellos la presentación de autores de libros importantes. Estará Elena Poneca, Coctemo Cárdenas, vendrá Ángeles Mastreta, en fin, vendrán autores aquí a presentar sus libros a lo largo de todos los días. Empieza hoy y termina el día 10. Es una gran oportunidad para regresar al Centro, para entrar al Carolina y para realmente disfrutar de esta Feria del Libro, que regresa después de dos años de que no estaba y de que regresa al Centro, porque la anterior se celebró allá en el Complejo Cultural Universitario. Así es que se vuelve el Centro Histórico una gran librería en torno a edificios de la UAP. Estará la Casa de las Bóvedas, el Museo de Casa de los Muñecos, el Museo Universitario y por supuesto todos los patios del Edificio Carolina y todos los corredores del Edificio Carolina con librerías. Vale mucho la pena. En otras noticias, el día de ayer se consumó la destitución o remoción del Auditor Superior Francisco Romero Serrano. ¿Por qué? Porque tiene 30 días que no se presenta, está encarcelado y esos fueron los argumentos para que 36 diputados de los distintos partidos votaran en contra, solo tres panistas se abstuvieron y dos no asistieron a la sesión. Así es que se resolvió y ahora a buscar al sustituto lo que se hará a partir de mayo. Es una decisión que está ya tomada. Mañana cumplirá 50 años de que se abrió por primera vez African Safari, que es sin duda uno de los orgullos de Puebla. Mañana la familia Camacho estará de manteles largos, hay que celebrarlos y por supuesto que habrá actos diversos en torno a esta celebración de 50 años y por supuesto que se extraña a sus fundadores, al capitán Carlos Camacho Espíritu, a su esposa y por supuesto a Amy Camacho, que fue su directora durante tantos años. Así es que mañana 50 años de African Safari. El día de ayer fue un día trágico para Puebla porque hubo cuatro homicidios violentos. Dos de ellos, un tío y su sobrina que vivían en San Baltasar, aquí en el centro casi de la ciudad de Puebla. La verdad es que la zanja con la que actuaron en contra ellos por un supuesto robo es brutal. Los mataron a los dos. Esto es allá en San Baltasar, Campeche. Pero además dos mujeres que viajaban de San Martín, originarios de San Martín Texmelucan y que tomaron la carretera Tlaxco-Chicnahuapan fueron también asesinadas. Investiga ya la Fiscalía del Estado de Puebla porque hubo saña, no se llevaron la camioneta pero ellos la dejaron adentro del vehículo. No se conocen las causas. Esto ocurrió el día de ayer por la madrugada. Terrible todo esto que está ocurriendo en términos de violencia. Esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera arrancó un programa para restaurar camillones y todo lo que tiene que ver con el Boulevard Hermano Cerdán, que es el principal acceso a la ciudad de Puebla. Así es que destacó que es una avenida principal, que es una avenida muy importante y ya está trabajando en ella. Además, le comento que en el tema de la visitación para la publicidad en los paraderos se suspendió el día miércoles pasado. El tema político parece que se redujo y se buscará el diálogo con el gobernador y con los diputados, aunque el PRI también ya dijo que tiene razón Morena en el sentido de que Eduardo Rivera no puede concesionar por más de tres años, que es su gestión, la concesión publicitaria de la que estamos hablando. El tema de protección civil anunció que empezará a revisar en estos días todos los balnearios, precisamente para la temporada de Semana Santa, que empieza la siguiente semana. Le comento además que el día de hoy empieza la desaparición del INSABI, el Instituto de Salud del Bienestar, que cree que sustituyó al Seguro Popular, no sirvió y hoy empieza en el estado de Nayarit, en Tlaxcala y en Colima, la entrada de lo que será el INSS-Bienestar. El presidente de la República el día de ayer sostuvo una reunión importante con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el acuerdo fue instalar una comisión que esté checando, viendo todo el tema de la reforma eléctrica que se va a llevar a cabo. Insiste el presidente en que no hay privatización e insiste en que se seguirán haciendo negocios privados con la energía en México, pero el estado mantendrá precisamente el predominio sobre esto. Es lo que dijo ayer el presidente y por supuesto que aceptó el que se instalara una comisión, dijo que no habría que espantarse del tema y el día miércoles 13 de abril será cuando finalmente se discuta y se vote esta reforma eléctrica, si no al tiempo. En el tema de las vacunas, el gobierno federal aceptó ya formalmente que sí se puede vacunar a los niños mayores de cinco años en el país, pero el gobierno federal no ha dado la autorización, reconoció ayer el secretario de salud de Puebla y al final le comento que el próximo domingo entra el horario de verano, así es que vayamos a dormir y adelantemos los relojes el sábado. Lo de hoy.